La Niña Linda Y medio lío te ha revolcado Hay gato tucumano Ladrón te dicen jugando Serenateando medio las pinchas La serpentina, papel picado Tienes la cara llena de harina Y medio lío te ha revolcado La fiesta se termina Viva mi tierra argentina Pagando por las noches Con tu atadito de sueños Pagando por las noches Con tu atadito de sueños Porque metes la mano En los bolsillos ajenos Tienes tu novia en Tafí del Valle Otra en ranchillo sin marco paz Si te atropellan sacas cuchillo Y en medio lío los rascuñas Hay gato tucumano Ladrón te dicen jugando Tienes tu novia en Tafí del Valle Otra en ranchillo sin marco paz Si te atropellan sacas cuchillo Y en medio lío los rascuñas La fiesta se termina Viva mi tierra argentina